Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Días antes de la salida de Intrusos, Atala Sarmiento se atreve a hacer lo que pocos en televisión. Parece que Atala trajo su estilo a la emisión de espectáculos. Como si se tratara de una mala broma del destino, esta semana Atala Sarmiento vuelve a salir de la televisión abierta, y es que recordemos que días atrás Juan José Origel informó que el programa de Intrusos, donde trabaja Atala, sale del aire. Por eso, Atala decidió perder la compostura y en pleno programa ha compartido, lo que ella considera, sus mejores pasos de baile. Lamentablemente, a la par de algunos elogios ha provocado que sea comparada con sus excompañeros de Ventaneando, pues ellos en más de una ocasión, han bailado en el foro para animar al público. Además hay otros tantos que consideran, que esto solo la ha convertido en el patiño o bufón de la emisión. Y es que en la página oficial de Intrusos, se puede ver un video en donde la Mitre, como le dice Aurora Valle, presume sus pasos al estilo de Mick Hauger. Días más tarde imprimió su estilo a una canción de Bronco, y ahí Pepillo le hizo segunda. Te dejamos el link de los videos en la caja de comentarios, de Atala Bailando. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!